Caricubo Ascensión Electrocomunia Nunca imaginé que te entrarías a mi vida Me robaste el corazón Cuando del amor yo estaba dolida Me provocan tus labios hermosos suaves y templados Y no puedo evitar tenerte aquí a mi lado Es que somos dos imanes que se unen con el pensamiento Ay que fuerte sentimiento Sin besarte ni tocarte yo a ti ya me he entregado Que todo mi ser de ti ya está impregnado Ojos y miel Robas mi aliento también Como puedo evitar Lo que por ti yo siento Ojos y miel Robas mi aliento también Como puedo evitar Lo que por ti yo siento Regálame una mirada sensual Es que somos dos imanes que se unen con el pensamiento Ay que fuerte sentimiento Sin besarte ni tocarte yo a ti ya me he entregado Y todo mi ser de ti ya está impregnado Ojos y miel Ojos y miel Robas mi aliento también Como puedo evitar Lo que por ti yo siento Ojos y miel Robas mi aliento también Como puedo evitar Lo que por ti yo siento Ojos y miel Ojos y miel Que tu me quiero No te voy Ni yo Como puedo evitar Ojos y miel Ojos y miel Gracias.